Manejando por la ruta alguna noche, sin mirar atrás Prendo un fazo y en la radio siempre el mismo idiota De la música Elena Elena La petaca se quedó vacía y son las once en cualquier lugar Una dona me hace señas, sube al coche y empezó a falar Antes Empezó por recorrerme con su boca, no estaba mal Y su lengua parecía casi como loca Vamos a chocar Elena Elena Hasta aquí pude hacerlo bien Después de los cosos un poquito me golpeó la sien Y saco mis pantalones y lo apuro Y trago, trago, trago y había algo puro Me quemó con la luz de un super flash Y ahora lo extraño comenzó a sudar Y tan pronto desapareció este mundo Y así fue como me fui del mundo Antes Debo confesar, no sentí placer igual Pero la verdad Pero la verdad Es que ya Es que ya Dona Elena Empezó a llorar Solamente sin coches Lamiendo su sal Por un momento Se olvidó de la verdad Que todo lo que toca Se les tumba, se les tumba, se les tumba No hay un acuerdo de viejas en Gibraltar Que todo amor perpetuo deberás matar Cuerpo sobre cuerpo y cuerpo sobre el mar El mar de los caídos frente a tu maledad No hay un acuerdo de viejas en Gibraltar No hay un acuerdo de viejas en Gibraltar